Compañeras, compañeros, buenas noches. Estamos en este acto en medio de una campaña electoral donde la provincia de Buenos Aires es el territorio de una disputa muy fuerte entre los de arriba. En cada distrito el Frente Renovador de Maza y el Frente para la Victoria, en estas internas ahora del 11 de agosto, ustedes van a ver que tienen 4 o 5 boletas por partido. Se están disputando puntero a puntero cómo va a ser la reorganización del peronismo a partir de la declinación que está viviendo el kirchnerismo hoy. Esa disputa se da en medio de un gobierno que después de ganar las elecciones en el 2011 con el 54%, no ha hecho sino perder apoyo. Y en las clases dominantes eso los preocupa y los lleva a querer montar opciones de recambio. Se la juegan una fuerte, como decía Oscar al principio, con el intendente de acá, con el intendente de Tigre, con Maza, que no quiere discutir de política, que no quiere que se le diga cómo su lista está formada, que quiere ocultar que en realidad lo apoya Macri, que quiere ocultar que su política es la devaluación contra el salario del 2002, y basta nombrar que tiene un lugar destacado en la lista de Maza, José Ignacio de Mendiguren, el mentor de la devaluación del 2002, que le costó un 40% el salario real a la clase obrera, el autor de la nefasta ley de riego del trabajo que votaron juntos los kirchneristas y los de Macri, basta decir que en la lista de Maza está el burócrata Héctor Daer y basta decir también, por si algo faltara, que Maza se reunió con burócratas de todas las centrales sindicales para decirles que se unan, pero no para defender los intereses de la clase obrera, sino para frenar a los trabajadores, beneficiar a las patronales y frenar cualquier intento de lucha decidida de la clase obrera, compañeros. A Maza lo presentan como proyecto televisivo, con música de cumbia, besando niños, caminando de acá para allá, pero no lo hacen pasear por el barrio Las Tunas. Maza gobierna para los de Nordelta, Maza es un hombre de la embajada yanqui, y Maza es un hombre de las grandes patronales. Y esto, compañeros, es importante que cada uno y cada uno, cada uno y cada uno de los compañeros que están acá, se lo digan para esclarecer a sus compañeros de trabajo y a sus compañeros de estudio. En estos días, desde que empezaron los spots gratuitos, es un verdadero bombardeo de veneno sobre la cabeza de la clase obrera para que vayan los trabajadores a votar a uno u otro candidato patronal. Frente a ese veneno, nuestro antídoto es pequeño, pero está. Frente a lo que ellos dicen, el frente de izquierda usa los espacios de televisión para decir lo que ningún partido ni frente de los candidatos de las patronales va a decir. que estamos por terminar con el trabajo en negro y la precarización laboral que afecta a más de la mitad de la clase obrera. Porque en este país, de la supuesta década ganada, 8 millones de trabajadores tienen que vivir con 4.000 pesos o menos. Decimos en nuestros spots que hay que terminar con el impuesto al salario. Decimos también que hay que pagarle efectivamente el 82% a los jubilados y dejar que los fondos de la ANSES vayan a subsidiar a sus empresarios amigos y a pagar la doda externa. Y decimos en un spot muy importante que han hecho los compañeros ferroviarios antiburocráticos que el día 14 de agosto van a una gran batalla en el perrocarril Roca, en la lista unitaria encabezada por el compañero Pablo Villalba, miembro de nuestro partido, luchador de los tercerizados, en la lucha que le costó la vida a Mariano Ferreira. Ellos dicen, advertimos que esto iba a pasar si los trenes seguían controlados por Siriliano, por Rollo, por Romero, por Tasseli, por ese sistema mafioso que montó el menemismo, continuó en la alianza y siguió sosteniendo el kirchnerismo compañeros. Y frente a eso, los ferroviarios antiburocráticos dicen, queremos nacionalizar el perrocarril para que sea gestionado por sus trabajadores. Y también decimos compañeros y señalamos, los políticos capitalistas son una casta profesional, cobran decenas de veces lo que gana un trabajador, viven en los barrios privados igual que los grandes empresarios. Acuérdense las inundaciones del 2 de abril de este año, cuando decenas murieron en La Plata y varios también en la ciudad de Buenos Aires. Y se inundó también acá toda la zona y en La Matanza. ¿Dónde estaba Macri? En un lugar exclusivo, en Bahía, Brasil. Bruera, el intendente de La Plata, en otro lugar exclusivo, en otra ciudad de Brasil. ¿Dónde estaba Massa? En Miami, donde viajan los empresarios. ¿Dónde estaba Alicia Kirchner? En París. ¿Dónde estaba Rodríguez Larreta? En Turquía. Pero no apoyando las marchas que después iban a venir en Turquía, sino de vacaciones, como se van los grandes burgueses. Compañeras y compañeros, a ellos queremos atacarle parte de su base material. Y efectivamente, los kirchneristas que decían que venían a hacer otra política, distinta a la de los 90, mostraron que son de la misma calaña. Ahora, los kirchner aumentaron su patrimonio un mil por ciento en una década. Debido, tiene casa acá cerca, en Zárate, en uno de los country más exclusivos. Lo mismo que tiene el jefe y el vicejefe de la Secretaría de Inteligencia. Vudú en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Y así podríamos ver cada uno de los funcionarios de este gobierno. ¿De qué épica militante nos van a hablar? ¿De qué mística militante nos van a hablar? Si se han llenado los bolsillos en esta década. Y se la han llenado a sus empresarios amigos, a los Cristóbal López, a los Lázaro Báez. Pero compañeros, nosotros sabemos que esto es sólo una parte del problema. Acá, en realidad, los que se llevan la parte grande de la torta, son los que no salen todo el día a la luz. ¿Saben cuánto es la fortuna de los hombres más ricos de la Argentina? 5.000 millones de dólares. Tienen los bulgueroni, los dueños de Bridas, de Pan American Energy. Los que hoy tienen el principal yacimiento de petróleo en la Argentina, el Cerro Dragón. 5.000 millones de dólares. Ahora, parte de la oposición ha denunciado la corrupción del gobierno. Y nosotros hemos también denunciado que eso no tiene nada que ver con los intereses del pueblo trabajador. Y decimos que todo funcionario que no cumple con su mandato y que roba, y que se beneficia personalmente de los cargos que ocupa, tiene que ser revocado por el voto de sus propios electores. Pero decimos, esos políticos están al servicio de una clase que tiene cientos y miles de millones de dólares de fortuna personal. Esa clase es la que queremos expropiar. A esa clase le queremos sacar sus propiedades y poner la economía a funcionar bajo dirección de la clase obrera. Porque compañeros, ese poder económico es el que dio el golpe de genocida del 76. Ese poder económico sigue estando en pie. Ese poder económico eligió como blanco a los compañeros combativos de los cuerpos delegados, de las comisiones internas que habían formado las coordinadoras. Uno recorre cada fábrica de la zona norte y va a ver que hay comisiones internas enteras de detenidos desaparecidos. Por eso, cada comisión interna que se gana, cada cuerpo delegado que se gana, cada compañero que saca un burócrata en esas fábricas donde se concentra gran parte del poder de las multinacionales en nuestro país, está preparando la venganza histórica de la clase obrera argentina contra sus asesinos de la clase dominada. Y eso es, compañeros, lo que empezamos de algún modo a prefigurar cuando el 20 de noviembre pasado se hizo el gran paro general y acá muy cerquita, en Henry Ford y Panamericana, estuvimos los compañeros en ese piquete con el que empezó el día, antes que Moyano diga mu, estábamos ahí con los compañeros de Donnelly, de Kraft, de PepsiCo, del Suteba Escobar, del Suteba Tigre, de World Color, mostrando un piquete combativo, un polo antiburocrático, que ese día fue parte de esa gran acción de todo el movimiento obrero argentino que le dijo a Cristina que no quería seguir pagando el impuesto al salario, que no quería más precarización laboral y que quería y no quería que le pongan topes en las paritarias, compañeros. Entonces es muy importante que ustedes, que todos los días pelean en la fábrica contra las patronales, contra los burócratas, que votan nuevos delegados, que son los nuevos delegados de los compañeros, vean una perspectiva más allá de esa lucha todos los días en la fábrica. Y esa perspectiva la tenemos que plantear en una doble vida. Por un lado, tenemos que avanzar en transformar esta zona en un cordón blindado de los trabajadores. En la década de los 90, ellos impusieron duras derrotas a la clase obrera, impusieron que se generalice la precarización laboral, el trabajo por contrato, que sea habitual que un compañero después de 3 meses se lo saca y se lo descarta. Hay compañeros jóvenes que llevan 3 o 4 años laburando por la agencia y que se la tienen que comer una y otra vez y ya han pasado por 6 o 7 fábricas. Ellos han naturalizado el trabajo en negro. Compañeros, tenemos un desafío que es empezar a cambiar esa relación de fuerza. Cuando los compañeros de LEAR, que hay varios acá que veo presentes y pido un aplauso. Que dieron esa gran lucha donde le torcieron el brazo a la multinacional y a la burocracia repodrida de la lista verde de Les Mata, una de las más cómplices con la dictadura militar, como el caso de José Rodríguez, el desaparecedor de los compañeros de la Comisión Interna de Mercedes Benz. Cuando los compañeros ganaron el conflicto, me tocó estar en el acto de celebración y recorrimos todas las fábricas de la zona, se iba mostrando en los aplausos que recibían los compañeros, algo que también habíamos visto en el piquete del 20 de noviembre. Hay que hacer resentir a esas patronales la fuerza de los trabajadores. Si los compañeros combativos, y hay también una gran delegación de compañeros de la fábrica, que está enfrente nomás de Kraft, de los compañeros de Volkswagen, también un aplauso a los compañeros de Volkswagen. Si los compañeros de Ford, de Volkswagen, de Kraft, de LEA, compañeros, si podemos lograr esa coordinación, ellos van a saber que acá se empieza a construir un verdadero cinturón rojo de la clase obrera, contra la cual, decimos, los despidos de contratados no pasan, si tocan a un trabajador, tocan a todos. Pero compañeros, lo importante que hay que tener claro es que esos organismos de coordinación tienen que tener una dirección política que tenga un programa clasista y que luche por el gobierno de los trabajadores. Y en ese sentido, la pelea política que estamos dando en el terreno electoral, también es por empezar a lograr que muchos compañeros se eleven esa comprensión política. Hay muchos compañeros de la fábrica que dicen, yo soy apolítico, yo en política no me meto. Tenemos que discutir contra esa concepción. O muchos que se ilusionarán con más o con insaurables. Les tenemos que decir con claridad que un primer paso es apoyar la lista del Frente de Izquierda, que es la única que levanta la perspectiva de los trabajadores. Porque nuestro objetivo es la organización política de la clase obrera. Y si llegamos a la legislatura provincial, donde todos los bloques votan en común el presupuesto y tienen una caja negra. Si llegamos al Parlamento Nacional, todos los compañeros que vamos a la lista del Frente de Izquierda, nos comprometemos a que esas bancas son tribunas de lucha, como señalaba Raúl y como están haciendo en Neuquén, para impulsar la movilización de los trabajadores y para avanzar en el esclarecimiento político de la clase obrera. Sabemos, compañeros, que uno o dos diputados no cambian las cosas para los trabajadores. La clase obrera cambia su historia ganando las calles. Toda la historia de la humanidad ha sido así. Nada se cambió sin lucha. Y nada se cambió, compañeros, sin grandes revoluciones sociales que terminen con el poder de los explotadores. Pero sabemos también, y la historia del movimiento obrero lo muestra, que si logramos esas bancas parlamentarias, puede ser ese trampolín para ayudar a la movilización de los trabajadores y para favorecer que más y más compañeros en más fábricas y lugares de trabajo se organicen para pelearle los sindicatos a la burocracia y para construir una corriente clasista, socialista y revolucionaria como la que impulsamos desde el PTS, compañeras. Por último, quería decir dos cosas. Un aristócrata burgués, le voy a decir el nombre, se llamaba Alexis de Tocqueville, en un año 1848, en medio que Francia, hervía de revolución, escribió en sus recuerdos cuando la clase obrera estaba insurreccionada, estaba insubordinada, que él y todos sus amigos temblaban porque miraban al cochero que lo llevaba y era un potencial obrero insurrecto, miraba al que le lustraba las botas y era un potencial obrero insurrecto, miraba a la criada que le limpiaba la casa y era una potencial obrera insurrecta. Bueno, compañeros, los políticos y la burguesía hoy, cuando la clase obrera se pone de pie, se dan cuenta que ellos son una pequeña minoría y que el destino y el futuro le pertenece a la gran mayoría que todos los días se levanta y que quiere verdaderamente cambiar la historia y construir una nueva sociedad. Nuestra pelea en el terreno electoral es inescindible de nuestra lucha por el gobierno de los trabajadores. No le esquivamos el bulto, nos quedan dos semanas de pelea política. Compañeros, queremos darla con toda la energía, como damos la pelea en las calles, como damos la pelea en las fábricas, como damos las peleas habituales. Como decían los compañeros que me antecedieron, con listas pobladas de luchadores que defienden este programa cotidianamente, con sus compañeros de trabajo, en las facultades, en los colegios, en las calles, en los piquitos. Ese es nuestro desafío. Vamos con el Frente de Izquierda, vamos con el PTS, vamos con la organización independiente de la clase trabajadora, contra los políticos patronales, contra los de Cristina, contra Maza, contra de Narváez, contra la falsa alianza. Vamos por la lucha. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!